Jari la loca Es que toda la mujer está loca, loca, loca Por tu poquito me sigue Yo me muero por ella 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 Mi corillo, mi corillo, mi corillo Yo me muero por ella 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 Yo me muero Otra vez Tu poquito sigue rompiendo Acabando ¡Cira, cira, cira! ¡Pum! 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 ¡Mi codillo, mi codillo, mi codillo! ¡Pum! 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 Poder, poder, ya me muero Pollar, pollar y me muero Y que... Pollar, pollar y me muero Tú sabes que me muero Pollar y me muero Pollar, pollar y me muero Pollar, pollar y me muero Aún, que te lo... Pollar, pollar y me muero Yo me muero por Yari Otra vez, tu cuquito sigue rompiendo, acabando ¡Oh! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!